Saludos desde la oficina del Contralor de Puerto Rico. Esta semana publicamos un informe de auditoría sobre las operaciones del área de tecnología de información del Departamento de Hacienda. El informe contiene tres hallazgos sobre los controles internos. Uno de los hallazgos indica que el plan de contingencias no está actualizado. Otro hallazgo señala que el departamento carece de un análisis de riesgos de los sistemas de información. También faltan controles ambientales y físicos que mitiguen los daños a las instalaciones. Los auditores observaron áreas descubiertas en el piso falso, cables eléctricos que no se utilizaban y equipo almacenado que no funcionaba, entre otros. El informe le recomienda al secretario de Hacienda que imparta instrucciones a la asesora técnica principal del Centro de Excelencia Operacional. Esto para que se asegure que el secretario auxiliar del área de tecnología de información atienda los hallazgos y tome las medidas correctivas. Les recordamos que los informes de la oficina del Contralor, las cartas circulares y otros documentos están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.br. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook, X, Instagram y YouTube. Contraloría a sus órdenes. Contraloría a sus órdenes. Contraloría a sus órdenes.